Novena al Santo Cura de Ars Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día Quinto Confesor de Almas Oh Santo Cura de Ars, tú sabías cuán importante era una buena confesión para la vida cristiana. Para procurar felices frutos a millones de almas, era por lo que tú aceptabas estar en un incómodo confesionario, que era como una prisión hasta quince y dieciséis horas en ciertos días. Voy a intentar a desarrollar el hábito de la confesión frecuente, a prepararme adecuadamente cada vez y a tener siempre arrepentimiento de mis pecados. Para que así la gracia de la final perseverancia y también la satisfacción de mi alma sean aseguradas, pide por mí esta gracia. Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por mí durante esta novena, y especialmente por... Menciona aquí en silencio sus especiales intenciones. Continuamos A continuación oramos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Juan María Vianey, Patrón de los Curas, ruega por nosotros y por todos los curas. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.